Sí compitió Veracruz, un momento donde Veracruz se paró bien, trató de jugar de una u otra manera buscándole incomodar a Santo hasta que se abrió el marcador y después manejó el partido de su manera Santo y hoy es líder general de la competencia. Ahí está el primer gol del partido, unos momentos donde peleaba Veracruz que ha quedado claro, sí, a lo mejor podrá hacer juegos por momentos pero no le está alcanzando para mantener 90 minutos de un nivel que le permita aspirar a ganar juegos ya son 37 consecutivos sin ganar del equipo Jarocho inmerso en una problemática que se refleja en la frustración y en ese diálogo de Jurado y de Salcido de la concentración, la aplicación que tienen los futbolistas cómo van minando anímicamente cada vez que les entra un gol aquí está el cañonazo de Lozano que en efecto Jurado pudo hacer más para entonces ya había salvado al menos tres Sebastián o sea, empiezan a sumarse todos esos detalles chaco-negativos y esto acaba en catástrofe normalmente. No, bueno, pero es importante que quizás la gente no vio porque bueno, ya al final del partido nosotros lo estamos viendo se juntaron en la mitad de la cancha y tanto Salcido como Gaby Peñalba y Eduardo López fueron a hablar con Jurado así que bueno, en esa situación están todos en la misma y querrán salir adelante en el próximo partido. ¿Qué tiene este plantel? Pues la problemática también administrativa de la falta de pagos, de los gestos que se han dado en el vestidor muchos no son públicos, pero de futbolistas que apoyan de su bolsillo a otros para que puedan al menos subsanar las necesidades más mínimas es decir, se está haciendo toda una historia trágica del club dentro y fuera de la cancha y por supuesto en el terreno cuando te encuentras en un equipo como Santos pues pasan estas cosas. Sí, pero a nivel psicológico también afecta mucho. Claro. Bueno, llegamos al final. Sergio Treviño, Tony Valls, Cristian Jiménez y Carlos Velasco les decimos gracias.